En una tragedia por poco y termina una disputa por la tenencia de una menor de edad, entre ambos padres de familia en Chiclayo, el acto de violencia se registró ayer en horas de la mañana, cuando Santadora Reyes Barrios, de 40 años de edad, llegó hasta el domicilio de San Pablo Llamo Huamán, de 45 años de edad, en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde se frascaron en una discusión con Arma Blanca. ¿Su papá? Su papá lleva el 26 de junio, el 26 de junio, la semana pasada, me lo saque del colegio, no lo saque de mi casa, pero con cariño me hubiera dicho, yo sí hubiera dicho para un juez, y entonces llevas tú, hay un mes, un mes y uno, pero calladito me llevo, no me he dejado ver hasta ahorita, ese día cuando me fui con policía, sábado en la noche, me dijo, lo trajo para eso una muerteta, le hice a él, le hice a él sin nada, y al toco lo mandó a su cuarto. ¿Y esta, digamos, niña que ha habido ahorita, es producto de que usted quería recuperar a no, recuperar ya, yo dije, si quiere quedar con su papá, me voy un ratito, si quiere almorzar, pero él, y él, le digo, le hice, mi papá, le digo, trae cuchillo, hija, viene con él a meterme acá, y yo lo agarro, lo quito para afuera, y vuelto otro cuchillo, ahí se mete ella, y otro cuchillo, no sé en la calle quién habrá recogido, ahí le tiene. Según la denuncia policial, Reyes Barrios, junto a su primogénita, de 17 años de edad, y su sobrina Patricia Villanueva Ocaña, de 22, fueron hasta la mencionada casa a sacar a la fuerza a la hija de ambos, de tan solo 5 años de edad. Esto debido a que Yamu Huamán se la llevó a su domicilio desde el pasado 26 de junio del presente año, pues aprovechó que la madre estaba de cumpleaños. Ya han violentado mi vivienda, su ex conviviente, mi ex conviviente y con su marido, se va con cuchillo a su marido a querer matarme, ahí está cuchillo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de querer matarme y llevarlo a su hija. ¿Tiene una hija? Yo tengo una hija en relación con nuestra conviviencia, 17 años, y la señora se va con otro marido, y lo abandona a mí. Yo tengo documentos policiales, tengo un acta que me ha levantado con un técnico de la pranera. La mujer mostró unos documentos en donde el octavo juzgado de familia le brinda medidas de protección ante cualquier acto de violencia y prohíbe a Yamu Huamán acercársele en cualquier forma. También dispone una pensión de alimentos para la pequeña, hija de los dos, de 80 soles semanales. Hasta el cierre de este informe, ambos seguían detenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!